los primeros corruptos son los policías y da pena y vergüenza que el uniforme lleva prácticamente un chín de ley sobre la bandera y sobre la ley del orden si estudiaba yo cogí la calle por vida por cosas de la vida porque yo quisiera tener mi casa acostada con de todo claro lo que pasa es que yo no culpo a la gente que coge la calle porque cada quien tiene su tiene tiene su su motivo porque hay personas profesionales que tienen una profesión y coge en la calle yo dejé psicología y total de empresa de 13 meses 13 meses si tú eres estudiado y tú tomando y tú loquito tú tienes que saber cuando una persona sabe expresarse no claro que sí es que eso es normal pero me preocupa la parte de los policías de que se aprovechan de mi amor mira cuando paran una persona en la calle los papeles son dinero si así es dejan buscarse a la de joven que una casa normal y hay carro que se paran y ellos se paran claro abusan de la gente entonces cuando ven los ladrones aquí no le hacen nada claro me apuñalaron los otros días y ellos no me separaron y un motoconcha nosotros ya me llevo un motoconcha vicioso a comprar un agua a una cafetería y ellos se pusieron a relajar motoconcha y yo le dije a ellos hasta el mar que va a morir y ellos primero me faltaron respecto me dijeron que maldito cuero maldita visión se yo le dije oye lo que te voy a decir atento a tu uniforme tú no puedes faltar me respeto a mí no porque en la calle y aquí tengo que estar ahora tú no puedes faltarme a mí claro sin a tu madre y así mismo pero no hay que no se puede ojalá hubiera una mujer policía para que tú me la pusieras porque me está faltando a mí no pero eso es que ahora son corruptos todos es triste que los policías la obliguen a usted a que se acueste con ella conmigo en villafaro los policías también te voy a faro ay dios mío mira te lo juro por mis cuatro hijos el mes ya vámonos y el mes ya más tengo cien y yo le decía que yo soy un de 100 pesos y cada vez ya vámonos yo le decía a él salvo yo le decía a él yo le decía a él te equivocaste y él agarra y me decía a mí no te preocupes que el día que yo te agarre te voy a poner droga para que te lleve ay no que se muera a mi cuatro hijos y quiere hacer quiere hacerte un daño directamente porque lo que era cuando me qué tristeza eso ya me dieron una buena en todo de queda y me llevaron a campo molos y me estaban anunciando y yo le dije en mi cuarto y me dijeron que no y yo hasta tengo que su policía me van a meter sin caso madre me fui pero ven llévame y llévame a qué departamento tuvo a qué departamento tú dependen para que tú veas lo que yo voy a hablar yo soy una mujer y tú me monta que a mí claro de presa de una vez es una perra con ropa sé es que aquí se para mucha gente muchas mujeres o son poco mi amor te voy a decir una cosa nosotros no tiramos a la suerte hay policía que no se meten con nosotros porque sabemos que nos vamos con el cocido pero hay mujeres mira nosotras no tiramos a riesgo porque son un hijo me entienden si no yo tengo mi esposo y los amigos que ir a la calle claro yo no sé y tuviste que el supo con los cojines y le di una escena y fue comprar un refresco porque yo quisiera estar con mi mario porque ese nombre digamos pero como él es el es parqueador en discoteca la discoteca tan abierta a él le duele mandarme a mí para calle no claro que entiendo que eso es sería es duro pero es que nadie sabe la necesidad del otro es que el corazón de los llamados cuando se acusió mira dios me cuide y me provee porque hoy es mundo lo que está todo el mundo está hecho sí y nadie desea lo yo no tú sabes lo rico que yo estuviera la misma con todos y con mis hijos claro y de qué edad son sus hijos bueno mi amor yo tengo uno de 21 una 18 tengo uno de 5 y uno de 4 ay mamá la de 21 que trabaja de 21 en eeuu se puede ahora se tenía que ir ahora en febrero porque porque en febrero le toca cada año el incontá del papá y de él ok y él se hizo mayor de edad a los 10 en enero que cumplían años ya pero como la pandemia se fue ahora que abrieron los vuelos o en agosto ok él entraba a la universidad me dijo mami yo voy a durar dos años trabajando no voy a estudiar para estabilizarse y empezar a hacerme los papeles porque en ciudadano americano pero te recomiendo de que te cuide bastante de una enfermedad y eso mi amor yo no yo te digo algo mira también mira en la vida cuando tú sabes expresarte y sabes dialogar con una persona si no es necesidad de tener sexo te digo con qué persona tú tienes sexo con personas ninfómanas y personas que están drogadas que quieren vaciarse ajá sí pero lo digo a nivel general porque ya que estás en proceso de viajes y eso si no no es que yo es que una mujer que está en la calle buscando buscándosela por decirlo así no es que quiere es que el sistema no porque ya cuando entran cuando entra en el mundo del vicio es que las cosas ahí es diferente mira yo me pongo fresca cuando estoy bebiendo porque yo soy una perra con ropa para ser honesta y sincera mira yo te vi para que va allí yo caminé allí y los muchachos me dijeron a mí vete pégatele el agua conmigo porque aunque no estés haciendo una mancha tú me entiendes porque también separa mucho la dirección aquí sí y se ve feo que también son abusadores que le ponen droga la dirección sí sí y miran que tú mismo lo sea o no lo sea porque te lo voy a decir a quien tienen que coger no lo coge porque yo no me explico que ahora pagan vaqueo y todo eso y viven vaqueando al consumidor vaquea a tu punto si es que eso es una complicación porque realmente los inocentes son los que pagan por los culpables nunca los tratan de raíz nunca agarran de raíz porque él fuera y no hay atrás cuando esto era mercado y le pusieron hielo y perico yo estaba embarazada de mi primer hijo ay dios y entonces como juega o sea en la calle todo pero duró una semana la victoria y me lo entregaron 50 me tuvo que pagar y que le quitan los cargos lo soltaron como jueves no me ha muerto por un abogado y le paga y pusieron un fianza ya tiene que presentar eso fue un policía un policía no fue un policía que lo odiaba él no quería saber de sí porque hay gente si hay gente que se cogen con con la mira tú cuando yo me pagó no me hago cosas de eso yo me paro ay voy a trabajar claro que eso mucha suerte mucha salud si son todas usadas pero si yo te voy a regalar una espérate déjame ver si te yo te voy a dar una nueva ay dios es que a mí se me botaron de ahí mira esa es nuevecita mírela me gustaría tener diálogo contigo que tú me dieras tu número y fuéramos uno si pero ya sería en otro momento como tengo un número público bueno gracias eh bye bueno señores ya ustedes vieron la expresión de esa esa persona ya ustedes saquen sus conclusiones aquí andamos en la calle ya